¡Sale! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal capítulo número 24 ya chicos Y ayer nos conseguimos pasar la medalla con Playwinner quedándose envenenado a 6 de vida Nos pasamos la medalla pero murieron 5 de nuestro equipo O sea nos la pasamos de milagro pero bueno hemos tenido que rehacer el equipo Así que vamos a presentar que 6 Pokémon tenemos en el día de hoy de nuestro equipo Toucanon Gamer 05 con pico afilado para potenciar los ataques de tipo volador Y tiene pico taladro, recurrente, vuelo y bozarrón, bastante interesante Luego tenemos a Blazeito al cual le hemos puesto restos, ya lo conocíamos este Chandelure Nos va a tener un tipo fuego que tiene fuego fatuo, pirotecnia, energía y bola y bola sombra Luego tenemos a Groot, también lo conocíamos, por fin he conseguido que evolucione a Golem Con fuerza de emolición, roca afilada y terremoto, además tiene robustez, cosa que nos va a venir super guay Playwinner, no hace falta presentarlo, el único superviviente de la tragedia del día de ayer Alex Bryan, este Alakazam con psíquico onda trueno, recuperación y energy bola Y lleva el semilla milagro para potenciar esa energy bola ya que tiene 155 de ataque especial Es una auténtica bestia Luego tenemos a Abdel para finalizar este equipito, nuestro Eevee que ha decidido evolucionarlo a un Sylveon Porque creo que es muy importante tener tipo AD en el equipo, nos puede dar bastante seguridad y además tiene restos Y tiene fuerza lunar, paz mental, retribución y amnesia, o sea es un Sylveon bastante tanque Si os podéis fijar también tiene 142 de defensa especial, está super bien Y nada, estos son los 6 elegidos para de momento afrontar nuestro equipo Aunque, aunque debo deciros, vale chicos Que tenemos... Bueno, creo que podemos ir primero a la ruta Vale, primero me acabo de acordar que las animaciones no están puestas Porque, aparte de levelear con caramelos raros, pues también va bien levelear con Pokémon combatiendo normal Porque, si no, no suben los Eevees Vale, tenemos que ir a esta ruta y esta ruta no hemos capturado Entonces me gustaría capturar en el agua Vale, porque nos falta un Pokémon de tipo A Ojo, espérate Esta logia aquí Tal como pensaba, se dirige a la falla visada, no como submarina con una increíble energía tectónica Si no logramos hacer dormir a logia pronto, podría provocar un maremoto Sumergete en las profundidades marinas contra el Pokémon, yo te estaré esperando ahí Vale, pues mi idea era Capturar en esta ruta, que aún no hemos capturado, un Pokémon de tipo agua Y depende de que sea, pues podemos meterlo en el equipo Aparte, hoy he ido a buscar la megapiedra, ya la había ido a buscar por la mañana cuando están haciendo el leveleo Y me han dado la megapiedra de Gyarados O sea que si me sale un Magikarp, nos toca la lotería Vale, eh... Han picado No, el Pokémon se escapó Me gustaría un Pokémon de tipo agua Porque no tenemos ataques de tipo agua y además tenemos que hacer buceo y surf Ahora, así que estaría guay Si me sale alguno, por favor No pican Por favor, puede picar a alguien No pica Por favor Tengo... La caña la tengo oxidada, me ha hecho Han picado El Pokémon se escapó Vale, voy a bajar la velocidad Porque si no, parece que... No me deja capturarlos, tío Vamos a ver que pica Han picado Han picado algo Vale, pues primer Pokémon de Root es un Wildmare Una ballenita Vale La podemos utilizar para diseñarnos ¿Por qué no? Vale Eh... No creo que lo matemos Ni que no lo matas Vale Ah, pues nada Toca ir a buscar a alguien en el PC No lo podremos usar Pero bueno Joder, tenéis que matarlo de un golpe animal Mira cómo va con las patitas Como si no hubiera hecho nada El Tucano De puntillas va Como si fuera inocente Que te acabas de cargar Bueno, aquí están Los agujeros de... De los que hemos reclutado Vale Eh... Podemos cambiar y meter Yo que sé ¿Cuál es más... Bueno de los dos? Este es bueno en ataque Malo en defensa Yo que sé Eh... Vamos a coger... Me gusta más De aspecto Carracosta Creo que me gusta más Vamos a dejar a golem Por el simple hecho De que conservamos el tipo roca Y nada Vamos a darle Petit Swiss Vamos a coger primero Por aquí Creo que tenemos que coger Creo que es aquí, ¿no? No sé Siempre dudo La verdad Y este sí que... Vale Lo vamos a subir con carámeros raros Porque es lo que toca Realmente eso lo necesitamos Para las MOs, eh O sea A ver Si las puede aprender ya De hecho Se las metemos ya Y ale Que no tendrá ataques Aún Aprende surf Perfecto Y bucea también Ah no Ya tiene cuatro ataques Pues refugio Fuera Fuera refugio Y por si acaso Pues lo subiremos A un nivel decente Por si tuviera que luchar Es válido perfectamente Este de Jaco Este de Tierra Desenrollar Bueno Quizás sí Ah sí Algunos ataques Los haremos aprender Yo que sé Va a nivel 6 Y ya os digo que Tengo bastante seguridad En el equipo Si os preguntáis Por qué Blazito y Alex Bryan Tienen Energy Bola Es porque me he dado cuenta Que si nos sacaban Algún tipo agua No teníamos nada Para hacerle frente No teníamos ningún ataque De tipo planta Ni de tipo eléctrico Así que necesitábamos Algo para poder hacer frente Así que he decidido Poner pues Energy Bola Creo que va muy bien Aunque sí que es verdad Que Blazito Pues uno de tipo agua Lo puede reventar Pero Alex Bryan Teniendo el ataque especial Que tiene Creo que puede pegar Muy fuerte No me estoy enterando Mucho de que estoy Aprendiendo De que no La verdad No os voy a engañar Vale Ya está a nivel 17 Y bueno Ah aproveché Para comentaros Acabo de ver una película Acabo de ver Fast and Furious Supongo que la habréis visto Es bastante típica He visto las 7 ahora Porque la daban en la televisión Y la he empezado a ver Mientras comía Y no sé Me ha enganchado Y de hecho Bueno pues me la he visto entera ¿Sabéis de alguna peli Que a vosotros O sea ¿Cuál sería vuestra película favorita? O sea Dejádmelo en los comentarios Porque me parece curioso Y quizá Pues hago un descubrimiento O me hacéis un descubrimiento Que yo desconocía O peli O serie O lo que queráis La mía de serie Es Juego de Tronos La verdad Es mi serie favorita Y Y eso de momento No va a cambiar Me encantó mucho La última temporada No No gustó mucha gente A mí No me disgustó Pero supongo que también es Porque las otras temporadas Anteriores me habían gustado Muchísimo Así que nada Me gustaría eso Que me dejarais en los comentarios Eh Vuestra opinión Sobre Que películas os han gustado más Y tal O cual es vuestra favorita Si tenéis alguna A mí me cuesta mucho Cuando me pregunten Que película es tu favorita A mí me cuesta mucho Decir alguna película Que sea mi favorita Madre mía Pero Yaco ¿Tú te gusta mucho no? Aprender Aprender ataques ¿O qué? Vale Ya tenemos a Carracostita Perfecto Y ya está Yo creo que sea un Carracosta Ya vamos bien Subimos a 40 Como mucho Y ahora Tiene mucha defensa Cuidado Podría ser una buena incorporación Aquí Porque fuera tonterías Rumpicoraza No le voy a hacer aprender Porque ya tiene dos MO Y no le podría quitar nada más Pero cuidadito con rompecoraza Me ha dicho que lo subía a 40 Y no sé Esto es un vicio Lo de dar cará menos raros Es un mal vicio La verdad Acuacola Claro es que le he puesto dos No, buceo es físico ¿No? Ah pues ni tan mal Tiene un físico y un especial Así que bueno Está equilibrado Es que ataque especial Tiene una mierda Bueno, una mierda tampoco tiene Está equilibrado De hecho Están parejos Vale, ahora sí A 50 y ahora Vale ¿Me dejas? ¿Qué ha pasado? Avalancha Bueno, espérate Avalancha antiaérea Fuera Aunque tenemos DMO Joder Aún le voy a subir a máximo nivel Vale, ya está Vale, ya está Ya tenemos Se me hace gracia Como andato a un cannon Detrás nuestro ahí de puntillas Como el que no quiere la cosa Vale, pues Tenemos que hacerlo de logia A ver qué tal Qué sucede Eso sí Repelentillos Tenemos que tener Por favor Tenemos Magrepel También si nos sale un slowuro Cuidadito Podría ser interesante Tenemos la mega de slowuro La mega de Anfaros La mega de Pidgeot Y la mega de Gyarro Son bastantes megas Así que Guay ¿Dónde está la falla visual esta? No tenemos ni idea ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? No sé yo Vale Hiperpoción Bien, bien, bien Nos hacen falta muchas hiperpociones Estos últimos días Hemos perdido bastantas Curas La verdad Pero ¿Cómo llevo? Esa es forma de bucear Pero no sé cómo llegar ahí A ver Voy a meterme aquí abajo Lecho marino Vale Aquí está ¿Dónde está el ojo? ¿Ha llegado? Falla visual Ah, sí Ha llegado Es aquí, ¿no? Espérate Por aquí Las corrientes de impulso Hacia atrás Ah, pues tendré que subir aquí Sí, otro repelente Vale Pues tendremos que subir Ah, ya me acuerdo Uh Otra hiperpoción No, no, no Esta zona es de combates chungos, eh Creo Ten cuidado aquí, Adri Puedo sentir la presencia de espíritus En las cercanías Uh, no, no, no Estos estaban chalados Vamos a meter a Playwinner Nuestro héroe De momento Y... Vamos a hacerle aprender Roca afilada A nuestro queridísimo Carracosta Por lo que pueda pasar Vale, Jaco Ahí tienes Quitamos avalanchite Ponemos roca afilada Mayor potencia, básicamente Así que vamos allá El monstruo lo observa todo el tiempo Vale, pirata fantasma Snizzle Ok Este Snizzle De un desquite debería de palmar ¿Cuándo me quita? Quita bastante, eh Pero el desquite lo mata de una Vale, Playwinner al 53 Bien Bien, bien Buenísimo Weavile No debería poder matarme tampoco Castigo otra vez ¿Te aguantas? ¿Verdad que sí? Ahora aguantamos Y desquite Que lo mata de una seguro Perfecto Bueno, Playwinner Menos de la mitad de la vida Pero bueno Por fin puedes casar Pues de nada, hombre Si te hemos ayudado Pues... Vale Vamos a poner Abdel mismo Abdel, este Silveon Por fin hemos evolucionado A este queridísimo Y vi Regulamos las corrientes marinas Ok Vale Y esto O así Esto era como un mini puzzle Vale Entonces Ahora quizá Podríamos ir por aquí Que antes no podíamos No, por aquí no se puede aún Entonces será por aquí abajo Es corriente este impulso Por aquí tampoco se puede Será por aquí ¿Puedes subir? Sí Aquí puedes subir Vale Escuchamos a Lugia gruñir Por ahí Vale Otro combatillo No descanso por nosotros Los muertos ¿Por qué vienes a perturbar nuestra tumba? Eh... No era mi intención La verdad De la Galye La verdad Tenemos un problema Es que es veneno dragón Así que... Bueno Vamos a meter A Yaco Ah no Pero Yaco nos tierra Claro Bueno Pero aguanta bien El bomba lodo Uh La pego fuerte igualmente Eh... Vamos con rocafilada Tóxico Mierda Ni que lo matas Ni de coña Lo hemos matado Vale Otro tóxico Hidrobomba No 23 Dime que aguantas Veneno por favor No me mates Veneno por favor No me mates 7 PS Vamos Vale Quizá viene lo loco Con un hidrobomba Alex Bainer Rápido Pero... Uff La gamer es la mejor opción Cuando tiene defensa especial No hay una Cuidado Con este de la galye Con este de la gamer Tóxico Vale Bien Bien entre comillas Pero bueno Vamos con picotoladro Matamos este de la galye Perfecto Genial Genial Y a ver Malamar Hostia Malamar Cuidado Vale no Malamar Cuidado De hecho Tampoco mucho cuidado Porque tenemos a Abdel Y con Abdel Le podemos meter Un fuerza lunar Bien rico Cuchillada He escrito bastante Cuchillada Cuidado No lo mata de una Se ha quedado un PS Me cago en todo Qué suerte tío Psicocorte Un lolo Qué joder Está inquietando mucho Cada combatillo Esto no me gusta Tenemos Master Ball Porque Vale hay ese evento De Spiritomb O este Spiritomb curaba Tengo miedo No me acuerdo ahora Si tenemos la Master Ball Vale Por si acaso Es que no me acuerdo Si este Spiritomb curaba Creo que curaba Quiero creer Si Vale Uff Pues Viene Perlas Que no se ha curado el equipo Vamos a poner a Blaze Blaze Sí Porque no nos están sacando De tipo agua Esta gente Así que vale Vale Activamos esta palanca Ya tenemos activadas Las palancas reglamentarias Creo Así que nada Volvemos otra vez Al sitio original Y ahora deberíamos De poder Ir A donde antes No podíamos acceder Por aquí era Por aquí no es Ok Subimos por arriba Por aquí sí Antes no podíamos ir aquí Así que tengo que ir aquí Vale Ojo ahí hay un objeto Que es Máxima pución Vale Nos están compensando Con objetillos Eso me gusta Vale Cuidado con este Que quiere pelear Necesito alimentarme Dame tu alma Cuidado con lo que pides Crack Chatot Cuidado con los chatots Cuidado Que pegan mucho Vamos a meterle Un pirotecnia Sin corruido No se había afectado Bien Buenísima Crítico Respiro Pero creo que lo matamos No No lo mataremos Un PS Vale Pero si va spameando Si respiro Tranquilamente nosotros Ahora sí que lo matamos Creo Vale Buenísima Chatots fuera Y no nos ha quitado PS Así que genial Murkrow Vale Cuidado con Murkrow Puede molestar Pero metemos a Shaco Le metemos un rocafilada Y ese Murkrow No debería de suponer Ningún problema Realmente A ver Yo tengo una cinta Fallamos rocafilada Y empezamos Jaco No nos acostumbramos A fallar rocafiladas Por favor Por el bien de nuestra salud Y de la tuya Lo malo de Jaco Es que no tiene robustez Y recibe un por 4 De tipo planta Ese es el punto débil De Jaco Supongo que ya lo sabréis Así que nada Hemos activado Otra palanca más Vale Entonces Seguimos Usando repelentes Nosotros vamos a full Con los repelentes Ahora podemos ir por aquí Sí Ahora podemos ir por aquí Que antes no podíamos Y esto ya será La sala final Supongo O no No existe ni la vida Ni la muerte Solo el vacío Hostia Que Que suicida ¿No? Crack Vale Vamos con bola sombra Hasta el server Cuidado que tiene Él también pegará Rayo confuso Voy a cambiar No me lo quiero jugar A que nos meta Un bola sombra Nosotros nos pegamos A nosotros mismos Y Blazito Muera Desafortunadamente Así que vamos a meter Abdel Que tiene muy buena Defensa especial Y nos mete Ataque físico Estupendo Bueno Pero no nos ha quitado Podemos aguantar otro golpe Así que vamos a meter Fuerza Lunar Lo matamos Efectivamente Fuera Sable Perfecto Genial Chatot Chatot Otro chatot Leisito antes ha podido Bien con chatot Supongo que ahora Debería de poder Igualmente bien Vamos con piratecnia Sin corrido No nos afecta Nos ha hecho antes Lo mismo Este A mitad de vida Sin corrido No nos afecta Y chatot Fuera Perfecto Adiós chatot Puntos suspensivos A la crack Que vaya bien Vale Supongo que estamos Yendo bien No Supongo no Deberemos estar yendo bien Porque es lo de logia ya Ostras No toca el capitán este Que me acuerdo Que era chungo Cuidadito Con el capitán El playcito Me da seguridad Y verás Dónde está Cárcel terrenal Ahí voy Cuatro pokémons Capitán fantasma Espíritu Ahí vamos Vamos a meterle Un fogofato Primer turno Full sombrío Aguántalo El playcito Once PS Once PS Y eso es que estaba quemado Porque pulso sombrío Es físico Wow Vamos a meter el play winner Creo que puedo aguantar bien Un pulso sombrío 60 Bueno Más o menos Ya lo aguantamos bien Vamos a meterle Garra Dragón Dime que lo matas No lo mata tío No me hagas crítico Ni nada eh Por favor Crítico 14 de vida Vale Pues nada Garra Dragón Fuera Espíritu Pues vale No me ha matado Con crítico Pensaba que sí Del Mish El Áncora Vale Vamos a meter a Gamer Es fantasma Lo sé también Pero también es planta Así que Por eso he pensado Que el volador Lo reventaba Energy bola Perfecto Agantamos bien Y Gamer Termina con este Del Mish Perfecto Wibail Vale Wibail están con los mismos Quizá era buena opción P-winner Pero no Cuidado con Wibail A lo mejor sería Abdel Realmente de un fuerza lunar Lo matamos Pero será más rápido A ver Que golpe nos mete Pulso sombrío Lo aguantamos Vale Lo aguantamos Perfecto Aquí lo matas de una No lo mata de una Bueno Pero tenemos restos Tenemos restos Es verdad Vamos a intentar Hacer la guarra Y vamos a meternos Un paz mental Tajo un brío No, este es crítico No ha sido crítico esto Hostia Vale Pues no No ha sido crítico Un sombrío No me quita nada Perfecto Matamos a Wibail Y estamos a más uno Con paz mental Así que Cuidado Hunchcrow Vamos a seguir Vamos a meterle Ataque al al Aguantas 12 de vida Dime que lo matas Por favor Lo mata Vale Lo mata Nivel 53 Para Abdel Creo que Lo hemos matado Por el paz mental Que nos hemos metido Pero bueno Vale Uff Estoy abajo No hay duda alguna Su ira cada vez es mayor Está claro que se ha cansado De las ofensas del ser humano No sé si tiene que intervenir En la naturaleza A los Pokémon Pero dado que esto ha sido provocado Por equipo Zenita Hay que actuar Utiliza este artefacto Para dormir a Lugia Ocarina del mar Esta Ocarina Fue construida Por un antiguo sabio Para dormir a los Pokémon marinos Te diría funcionar Creo que no luchamos Si luchamos ahora Me pego un tiro Pero creo que no Mirad ahí Esta Lugia Lugia parece muy nervioso Mejor tocar la Ocarina Cuanto antes Ah Pues toquemos la Ocarina Para que somos profesionales Ha vuelto a echarse la siesta Voy a decir al Blues Joder si volvemos Si no tenemos vida casi Vale pues Vamos a hablar con ella Lo has logrado Adria Has evitado un cataclismo ¿Te das cuenta De la significancia Del ser humano A lo de los Pokémon? No estamos bendecidos Con sus poderes Creo que no se equivoca Si quiere que los Pokémon Pueden ser sometidos Al contrario Somos nosotros Los que nos debemos a ellos Por eso me pregunto ¿Está tu equipo Pokémon Sometido a ti O son ellos Los que llevan la voz cantante? Vamos a comprobarlo Me han curado Me han curado el equipo O sea Me acaba de Casi me ha dado un paro Que haría algo Vale Fuego Fauto es importantísimo Para Granbull Ya que es atacante físico Y así no nos va a pagar Una mierda Vale Nos ha bajado mucho La velocidad Voy a venir con ataques De tipo Ada Vale Vamos a intentar Hacer la Puerca La Puerca es meter Abdel Triturar Perfecto Vale Porque tenemos restos Y ahora Nuestra idea es Vamos a hincharnos Encanto Perfecto Vamos por ataque especial Nosotros Vamos a subir Nuestra defensa física Como defensa especial Y así vamos a reventar A todo el mundo De un golpe Crítico Vale Mientras no me baje la defensa Yo estoy contento Estamos a más dos En ataque especial Y más dos En defensa especial Vamos a hacernos una tercera Paz mental Perfecto Entonces por ataque especial No nos van a quitar Absolutamente Nada Una cuarta Mientras no nos baje la defensa Pues ya está Ahora con cuatro Deberíamos reventar Todo de un forzador Y el otro Se ha ido muriendo De hecho solo Así que Cara Antonio Cuidado con eso Vale Porque le hemos bajado el ataque Si no mirad lo que nos ha quitado Si conseguimos hacer esta táctica De colar Paz mental En algún turno limpio Va a ser una maldita bestia Para el somnífero Joder Pesadilla Suerte que tenemos los restos Y no nos va a quitar Mucho Y brillo mágico Ah nos confunde Bueno nos hemos despertado El turno 2 Eso nos vamos a quejar Pero mirad lo que os digo O sea Revienta de una A todos Tugetix Al quien quieras Brillo mágico Es ataque especial Así que Con las paz mentales Que llevo Crack Lo siento pero no Buenísima Del Me he cagado Pensando que no tenía El equipo curado Pues Raceros Que gran lazo de unión Gracias Bien está claro Que puedo confiar en ti He conocido Muy pocos entrenadores Que me transmitan Estas vibraciones En cuanto a mi misión Por estas tierras Ha concluido De volver a Arges Mi región natal Si alguna vez viajas A esa región Verás de primera mano El amor con el que tratamos A los Pokémon Por cierto Estás en busca De tu última medalla He oído que hay un líder Muy fuerte en Ciudad Flamenco Vale El líder es tipo Fuego Si no recuerdo mal Así que bueno Creo que tenemos Un buen equipito Seguramente Será el típico Que plantas aquí En turno 1 Y tendrá rayos solares Preparados Así que Jaco Que parece muy buena opción No será tan buena opción Porque si le meten Un rayo solar a Jaco Se va al pozo Que flipas Dicho esto Vale Tenemos que ir a Ciudad Flamenco ¿Dónde está Ciudad Flamenco? Os preguntaréis Y yo responderé Pues no lo sé No podemos ir a Joto Ah vale Este es para tener a tickets De los legendarios Ok Por aquí no hay nada Pim pam Vale pues tenemos que ir a Ciudad Flamenco Así que vamos a poner el mapa Y a ver dónde está Ciudad Flamenco Eh... Mapa Mapa Ciudad Flamenco ¿Es esto? No Isla Esmeralda No Ciudad Flamenco Frente Batalla Ciudad Flamenco Aquí O sea que tengo que volar a Pueblo Saeta No No tendría que ir Esto que es Monte Llama Frente Batalla Tendría que ir por esta ruta Desde el Complejo Industrial Tirar para... Ah vale Ya sé dónde es Ok Ya me he acordado dónde es Vale pues vamos a volar con Gamer Esta zona creo que es Ciudad Rock No Esta no Ciudad Clásica Es Ciudad Clásica Sí Por aquí Ciudad Clásica Vamos a volar Y nada ¿Por qué? ¿Por qué no tengo Pokémon a mi lado? Besito Vamos a poner Hotel Hotel Bien Tenemos Hotel detrás nuestro Vale Eh hay un Don Prodigio Hay un Don Prodigio Epa Epa Don Prodigio A ver qué le podemos dar A Don Prodigio Algo interesante Sí, sí, sí Nosotros somos repelentes A ver Espérate Espérate Que Don Prodigio Se la puede sacar Se la puede sacar Don Prodigio De aquí Ah sí Tenemos un guiardo Pero murió Joder Estoy pensando Crocodile Puede ser Que esté guapo Darle el Crocodile Vamos a darle el Crocodile O Mandibus Es que Mandibus Lo hizo súper bien Tío Ahora vamos a darle Hardstuck A ver qué nos da Por Hardstuck Vamos a dejar un momento A Jaco Jaco tranquilo Que no estás muerto Ni mucho menos Vale Y vamos a ver Qué nos da por Hardstuck Tío Hostia No me acordaba Aquí viviendo Aquí viviendo Don Prodigio Qué guay Pues por favor Don Prodigio Pórtate bien Compensame el episodio Interior en el destrozo Que nos pegaron Aceptamos Sí Y ofrecemos Hardstuck Crocodile Crocodile Es un poco Muy interesante Vivillon A ver Lo cambiamos Pero Porque no se puede Repetir Pero En serio Para ti Un vivillon Es lo mismo Que un crocodile O sea Esto es lo mismo Que un crocodile Para ti No sé En plan Mira las estadísticas Tío Revisate un poco La wikipedia Y Me dice Si esto es lo mismo Que un crocodile Pero bueno Un vivillon O sea Ahí estamos Ay bueno Pues nada Volvemos a poner A Jaco Y vivillon Pues que lo dejamos aquí Pues ya está Un poco Useless La verdad Pensé que me iba a dar Algo más pepino Pero bueno No siempre podían ser Buenos don prodigios La verdad Este será El malo de la familia Pero hay que aceptarlo Vale Antes si os acordáis Aquí había un combate De un Charizer Contra un Blastoise Si no recuerdo mal Pero ahora no está Así que Mierda Activo Super Repel Y vienen a la ruta Lo sabía tío A esta ruta Tenemos que ir por mar Así que nada Vamos a hacer un combatillo más Y vamos a dejarlo por aquí Vamos a hacer un flamenco Yo también Muy bien Un poco de tipo agua La verdad Tom Morgue Es caracterizado Por su tipo agua No se ha quitado mucho Porque tenemos Muy buena defensa especial Si no un chispazo Revienta Un chispazo De este Morgue Así que bueno Confiamos también en Abdel Abdel parece un buen Potencial de carro Para el equipo Joder Me paraliza Bueno Le pego un crítico Ya está Porque Abdel se ha cansado Si me paralizas Pues yo te pego crítico No hago pie Pues nada chavales Espero que os haya gustado Este pedazo de episodio Si deseáis dejar Un buen like Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo Os agradece un montón Y nos vemos mañana Con el próximo episodio Chao chicos Chao chicos